Todo este tipo de actividades Entonces tenemos a disposición Y si tú sabes si me ha visto mi mujer Ha visto mi mujer Por la calle en la calle Hoy día realizamos un taller de collage Con Mila González En el cual profundizamos en algunas técnicas Que tienen que ver con el diseño Y también la estructuración de nuevos objetos u obras A partir de recortes Es una experiencia bastante nutrida Participaron solo mujeres Lo cual dinamizó mucho la instancia Si yo tu mujer Y cantó un poco de belleza a la tipo de collage El día de hoy se trata de aprender la técnica de collage La idea es que cada persona aprenda a utilizar la técnica Para sus emprendimientos regionales Para poder utilizarlo en diferentes áreas Que cada una pueda colaborar Me pareció bastante interesante Aprender nuevas técnicas Las cuales uno lo puede integrar también En el trabajo que uno realiza Y bueno, resultó muy bien Además que en el momento de la creatividad Uno conversa con las compañeras También se crean lazos ¿Igual? ¿Igual? ¿Aquí? Con la mirada ¿Por qué no aprendí a costar? El otro es el que está con la chica La abuela es muy encantada Sí, pero no puede ¿Sabes?